Muy bien, seguimos con más, son las 8 horas y 14 minutos. Ahora les contamos pues que la relación comercial entre Ecuador y Estados Unidos apuesta por fortalecerse a partir de la ley IDEA. Una sólida política de comercio exterior en Ecuador impulsará el empleo y el crecimiento económico del país, gracias al mayor intercambio de productos y servicios nacionales con mercados extranjeros. Para hablar sobre este tema estamos ahora con el ingeniero Felipe Espinosa. Él es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano América. Ana. Felipe, un gusto tenerlo en U Noticias. Bienvenido, buenos días. Le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días. Espero se me escuche correctamente. Sí, se le escucha correcto, fuerte y claro. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a usted. Cuéntenos, Felipe, esta relación comercial entre ambos países, Estados Unidos y Ecuador, apuesta por fortalecerse a partir de esta ley IDEA. ¿De qué se trata? Sí, muchas gracias. Quisiera hacer simplemente un recuento rápido de la situación. Nosotros como Ecuador nos levantamos de la mesa de negociaciones de un tratado comercial, usted recordará, hace casi 20 años, y nos quedamos sin ese beneficio, mientras nuestros vecinos, principalmente Colombia, Perú, sí lo firmaron y realmente sus productos compiten contra los nuestros, pero en una cancha desnivelada, como la llamamos nosotros. Nosotros estamos en desventaja porque nosotros sí pagamos aranceles en los Estados Unidos. Cuando quisimos tomar las conversaciones para un tratado comercial nuevamente con Estados Unidos, las circunstancias de ellos cambiaron y ellos en este momento no están firmando tratados comerciales. Entonces, ¿cuál era la salida y la salida buena para nosotros como Ecuador? Era buscar un sistema de preferencia similar al ATPDA que teníamos anteriormente. El ATPDA lamentablemente terminó en el año 2013 y nosotros como país hicimos muy poco para reactivarlo y nos quedamos sin ese esquema de preferencias. Estados Unidos es el país que más nos compra, es el país que más nos compra en variedad de productos. Nos compra desde uvillas, pitajaya, tomate de árbol, hasta productos grandes de exportación, como pueden ser camarón y banano. Y ahí hay una serie de otros productos que también están en la canasta que nos compra Estados Unidos, pero lamentablemente, como mencionaba, pagaron los aranceles. Les doy ejemplos. El brócoli paga un 14.9%, México, competencia directa, paga cero. En atún estamos pagando entre 12.5 y 35%, mientras otros productores están igualmente sin arancel. En rosas pagamos cerca del 7%, otras flores también con un arancel similar y Colombia las exporta sin arancel. Aún así, a pesar de haber tenido una cancha desnivelada, nosotros ya tenemos ese mercado, ya tenemos nuestros productos en ese mercado. Y lo que lograríamos con el ingreso a través de un sistema de preferencias arancelarias es que nuestros productos crezcan y crezcan muy rápidamente. En ese sentido, la recuperación económica del país podría ser muy rápida si es que se incrementan las exportaciones y, como usted conoce, en una economía dolarizada, mientras más divisas ingresen, mucho mejor para todos nosotros. Precisamente eso le iba a comentar, Felipe, esta sólida política de comercio exterior que se puede definir entre Ecuador y Estados Unidos, que va a impulsar el empleo, el crecimiento económico del país también, resguarda la dolarización, se entiende así. También promueve mayor desarrollo productivo, inversiones, emprendimientos, oportunidades de empleo, entre otros. Pero siempre el ecuatoriano dice también, ¿realmente sale ganando el ecuatoriano, la economía ecuatoriana, con toda esta situación, Felipe? Bueno, pensemos que nuestro país es un mercado bastante pequeño. El PIB per cápita del Ecuador serán 5.000, 6.000 dólares, depende cómo le calcule, versus un mercado de más de 300 millones de habitantes, con un PIB por persona siquiera 10 veces más que el de Ecuador. Entonces, el acceso a un mercado que ya nos compran nuestros productos, ¿a quién le podemos vender nosotros lo que producimos, lo que ellos no tienen? En general, si es que vemos, las economías son economías complementarias. Realmente competimos en dos o tres productos, no más, la mayoría de cosas. Nosotros les compramos a ellos lo que necesitamos y ellos nos compran a nosotros lo que ellos necesitan. Ese es el intercambio comercial como debería ser. O sea, yo le vendo lo que usted quiere y usted me vende a mí lo que yo necesito o quiero. Ahora, Felipe, en los últimos años la relación comercial entre Ecuador y Estados Unidos también, tal parece, pues ha venido consolidando esto, pues entre otros aspectos, por el trabajo conjunto del sector público y privado de los dos países. Pero, ¿cuánto giro va a poder dar con el nuevo gobierno de Daniel Novoa con estas políticas de Estado y esta relación entre Ecuador y Estados Unidos, Felipe? Bueno, Javier, primero, usted lo ha mencionado varias veces y ha dicho políticas de Estado. Nosotros como país deberíamos tener una política de Estado en el desarrollo comercial del Ecuador hacia los países del mundo. En el caso nuestro estamos hablando de Estados Unidos, pero en general nosotros deberíamos tener políticas de Estado que nos permitan ser congruentes a través del tiempo con lo que estamos tratando de hacer. Nosotros como país queremos exportar más al mundo. Esa es una realidad, porque necesitamos más divisas y las divisas vienen de afuera, no necesariamente de aquí en el país. Entonces, esa como primera cosa. Sí, se ha venido consolidando y ha crecido el intercambio comercial entre los dos países, pero podría crecer muchísimo más. Y como le digo, no tenemos que comenzar de cero porque nuestros productos ya están en ese mercado. Estados Unidos ya nos compra uvilla, ya nos compra otras frutas, ya nos compra flores, ya nos compra rosas, ya nos compra atún, ya nos compra banano y camarón. Entonces, el crecimiento puede ser muy rápido. Ahora, usted me preguntó al principio de qué se trata IDEA. IDEA es un proyecto en el cual se le incorpora al Ecuador a un sistema de preferencias que Estados Unidos desarrolló en los años 80 y que sigue vigente. Y le incorpora al Ecuador, junto con los países del Caribe, en este esquema de preferencias. Con lo que lograríamos nosotros, con una ley que si se llega a aprobar en el Congreso de Estados Unidos, poder exportar muy rápidamente de nuevo sin aranceles el 90% de nuestros productos que van hacia ese mercado. Ese es un resultado muy rápido, muy importante, que se puede dar apenas la ley se apruebe. También usted me preguntó, bueno, ¿qué pasa con el nuevo gobierno? El nuevo gobierno ha dicho que quiere incrementar el intercambio comercial con Estados Unidos. Si se incrementa el intercambio comercial, ellos están previendo que en el futuro debería haber un acuerdo comercial entre los dos países. Pero mientras se da ese acuerdo comercial, si podemos tener este esquema de preferencias, sería muy bueno para un país como el nuestro, que económicamente en este momento necesita todos los empujes, todos los alicientes que pueda tener para desarrollar su economía. Ahora, Felipe, este proyecto IDEA, tal parece que va a ser beneficioso para el país y que así sea, ¿no? Incluso con el nuevo gobierno de Daniel Novoa, así. Sin embargo, no es de aplicación inmediata, entiendo así, ya que debe cumplirse con todo el proceso de aprobación, también el entorno legislativo y ejecutivo de los Estados Unidos para que pueda entrar en vigencia. Más allá de eso, puede que este proyecto sea aprobado hasta finales del presente 2023. Bueno, nosotros nos hemos puesto un faro importante para ver si se logra que esto se apruebe hasta finales del 2023. Si no se lo hace, tenemos todavía tiempo en el 2024 a inicios para que esto se pueda tratar y se pueda resolver. Si es que el Congreso de Estados Unidos decide tratar el tema de la ley IDEA, lo que hacen ellos es colgarle a este proyecto de ley a una ley mucho más grande que deba ser aprobada en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Así que, si es que ellos deciden tratar el tema y considerarlo, no necesariamente va a tomar mucho tiempo, sino que más bien, si se aprueba la ley, el presidente tiene 10 días para objetar o ratificar la ley y luego de eso entra en vigencia y entra a ser administrada por el poder ejecutivo en los Estados Unidos. Algo, Felipe, que también quería mencionar y que lo tenga claro la comunidad, que lo tenga absolutamente claro la ciudadanía, ¿no? Que estas exportaciones ecuatorianas no compiten con la industria estadounidense y viceversa, ya que estas dos economías son complementarias. ¿Es así? Y para que lo deje claro también a la comunidad. Totalmente. Pero primero, creo que vale la pena dejar algo claro en esto. Este es un esquema de preferencias para ingresar al mercado de los Estados Unidos. No nos compromete a nada y por eso es una ley unilateral del lado de ellos. Este no es un tratado comercial, no es una conversación entre los dos países, no es una negociación, es un esquema de preferencias que nos otorga a nosotros de Estados Unidos o que nos otorgaría a nosotros de Estados Unidos. Y por eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en este momento lo necesitamos. Pero sin duda en el futuro nuestro norte es tener un esquema de un tratado comercial con ese país, un tratado comercial que nos permita hacer muchísimas cosas y permita un desarrollo aún más grande de nuestra economía. Mientras tanto, tenemos este esquema de preferencias. ¿Va a ser beneficioso? Sí. Porque nosotros vamos a exportar más. ¿Va a ser beneficioso? Sí. Porque vamos a poder mandar más productos nuestros a ese mercado. ¿Son productos que nosotros los tenemos todo el año? Ellos no tienen todo el año. Generalmente son productos que nosotros estamos sembrando, cosechando, exportando, cuando son productos agrícolas, hacia un mercado que nos paga muy buenos precios y nos compra todo el año. Felipe. En general, sí. Adelante, por favor. En todo caso, pues, que la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana siga facilitando este espacio de diálogo, tanto político como técnico, económico, con las diferentes instituciones estadounidenses, por supuesto, sobre todo, pues, teniendo claro el resaltar el valioso rol del sector privado y también público y productivo del país. Queremos invitarlo, pues, a una próxima ocasión, Felipe, para seguir analizando este tema, dada la invitación. Por supuesto. Gracias, Javier. Encantado. Todavía nos queda camino por recorrer. Usted mismo lo mencionó. Tenemos que sacar esto adelante y queda muchísimo trabajo, pero lo que se ha logrado en este mes son cosas importantes para ir hacia adelante. Y yo, encantado, cuando usted me invite, vuelvo y le cuento cómo vamos con el avance de todas las cosas. Que así sea, entonces, y agradecemos, pues, al ingeniero Felipe Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, hablando precisamente de la relación comercial entre estas dos naciones. Son las 8 horas 27 minutos. Regresamos enseguida con más.